Entraste en mi cabeza sin tocar, sin pedir permiso. Invadiste una propiedad privada. Ante tal demanda, mi abogado de oficio renunció, aludiendo caso perdido. ¿Qué te pasa? ¿Crees que puedes entrar y solo sentarte, mirarme y decirme, qué pena? Creo que esto de privado ya no tiene nada. Menuda e incómoda situación. Menuda y fascinante atracadora. ¡Gracias!